ya realizó el adelanto de participaciones para apoyar el arranque de la administración en el municipio de Camargo. Esto lo informó el presidente municipal de aquella entidad, Arturo Subía. A la par dijo que se ha reducido en 50% el personal y en 10% el salario de funcionarios del primer nivel, garantizando que será con este nivel que estarán trabajando en su administración. Vamos a escuchar lo que dijo. Yo creo que debemos de traer algunos 400, 450 funcionarios. Es un mundo porque no únicamente es el sueldo, es el salario. Es la seguridad social para ellos, para sus familiares. Todos los servidores públicos de elección popular, quitamos un porcentaje como de un 10% aproximadamente. Y por otra parte, durante la pasada administración se anunció la pronta reapertura de la petroquímica de Camargo, lo que a decir del alcalde Arturo Subía quedó en solo un show mediático. Sin embargo, indicó que trabajan en crear nuevas fuentes de empleo para este municipio. Creo que esto ha quedado más que todo un show mediático, simple y sencillamente no ha pasado nada, en donde se hicieron una serie de eventos, que viene Romero de Shams y que viene Juan de las Cuerdas y que viene Pito Pérez, ¿verdad?, a dar los arranques de nada. Finalmente ahí está, sin funcionar, ni siquiera nos da gusto, por supuesto que no, ¿verdad?, porque es una fuente de empleo y más que fuente de empleo, fue un factor económico que movió la economía, no únicamente del municipio de Camargo, parte de toda la región. Cuando se cerró era porque ya era incosteable, porque ya era más barato traer del extranjero, de Europa, el fertilizante que producirlo. Finalmente, Arturo Subía destacó que existe en pleno, pleno, en el empleo manufacturero, en el sector manufacturero, lo que se refleja en un déficit de mano de obra en la región. También dijo, se trabaja en crear nuevas fuentes de empleos, gestionando al momento un centro comercial y salas de cine para el municipio. Nosotros a través de la Dirección de Fomento Económico, diario estamos colocando gente, tenemos una bolsa de trabajo importante desde nivel profesionista hasta primaria o sin primaria para buscar colocar a todos y cada uno de los ciudadanos que así estén requiriendo un empleo. Esta es una tarea titánica que estamos encaminando, estamos en la búsqueda de un centro comercial con los regiomontanos. Ahorita estamos haciendo lo mismo para tener una sala de cine, para tener otro mall que también vendría a ser un detonante económico importante, no nomás para Camargo, sino para toda la región. Y en otra información, estudios, análisis y estadísticas.